Este avión que se buscaba, queríamos renovar la flota, se buscaba otro igual que era la rally para la enseñanza para la escuela. Y es cuando apareció esta por ahí y se fueron por ella y aquí está, bastante más moderna que las que teníamos antes. Ahí estás limitado con el archer por la ventanita, ¿sí? Sí, pero supongo que igual, una pasada de frente. Tío, tu padre jugó, ¿y tú? Sí, sí, mi padre jugó. Yo no llegué a jugar en el primer equipo, pero sí, sí, sí. Yo estoy en los veteranos de Osasuna. ¿Quién es tu padre? Pues de Recalde. Bueno, bueno. A ver, a ver, hasta que haya, hasta que velocidad. A ver si... ¡A un bachadone! ¡A la venga, pa'lante! De tu blusa y tu bandera... Venga, pues nos vamos. El viento, calma QNH 1021, temperatura 23, rocío 14. Importante. ECOCHALIY LIMANORAND depending in India, quere aquellos no prioritarios a despegar pista 1.5 con el viento calろ. Vidente Allantia, con falta apoyar el fuera. El corazón amariente. Vereste al frente del densaoded. Campeón